¿Cómo eliminar los malos pensamientos? Tres pasos que si lo aplicas te van a ayudar a acabar con esa guerra mental. Número uno, debes llenar tu mente todos los días de la palabra de Dios. Poner música, adoración, de alabanza, nutrir tu espíritu con un alimento sano, con un alimento que venga de arriba. El libro de Filipenses dice que si hay algo que es bueno, perfecto, agradable, justo, puro, amable, si hay virtud alguna en esto, en esto pensad. Dos, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás viendo y estás escuchando. No permitas que tus ojos y tus oídos se deleiten con todo ese contenido basura que está no solo en las redes sociales sino a nuestro alrededor. La palabra dice que si nuestro ojo está en oscuridad, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo estará en tibia. Y número tres, inmediatamente que el diablo dispare un pensamiento negativo de cualquier tipo contra tu mente no lo puedes permitir. Tienes que pararte firme, tener el poder, la autoridad para derribar, para quebrantar todos esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. No cometas el error de divagar, de comenzar a ahondar en ese pensamiento porque los malos pensamientos son como la rata. Si permites que un mal pensamiento se anide en tu cerebro, luego va a venir otro, otro, otro y la lucha va a ser más fuerte. El edificio sabe que si logra controlar tu mente, controlará todo tu cuerpo. Así que usted tiene que pararse firme y derribar todos esos malos pensamientos en el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. A veces nosotros descuidamos nuestro hogar, nuestra familia y no nos damos cuenta de que el diablo está atacando. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y más que todo con nuestros pensamientos. Porque a raíz de nuestros pensamientos viene el pecado, vienen las cosas malas. Entonces tenemos que tener cuidado en este aspecto de cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que buscar del rostro de Dios para que Dios nos llene totalmente de su espíritu. No nos demos por vencidos. Su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras haya vida, tú puedes seguir hacia adelante. Tú te puedes levantar. Pero es necesario que pongas a Dios en primer lugar. Que Dios te bendiga en este día.